Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia Bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Grecia Palma Cordero y es para mí un placer presentarles el tema de consulta ginecológica en climateria, impartido por la doctora Andrea Godínez Medina. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Godínez Medina, soy residente del segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología y el día de hoy presentaré la monografía titulada consulta ginecológica en el climaterio, la cual fue coordinada por el doctor Rodrigo Guadarrama Mora, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia y asesorada por el doctor Arturo Arellano Eguilos, médico adscrito al Departamento de Ginecología y Obstetricia. Los objetivos de esta monografía serán explicar el efecto del hipoestrogenismo en la salud de la mujer, para que así podamos conocer los principales tamizajes que se deberán de realizar en este grupo poblacional, así como destacar la importancia que tiene que nosotros como ginecólogos conozcamos ahora este tema y plantear las estrategias para una consulta sistematizada. A manera de introducción en esta monografía, es importante mencionar que la sociedad norteamericana menciona que la menopausia es el cese permanente de la menstruación y se realiza el diagnóstico después de 12 meses consecutivos de amenorrea sin que exista alguna otra causa adyacente de la misma y ocurre debido a la pérdida de la actividad folicular ovárica. Cierta literatura también menciona otras definiciones como la perimenopausia, que se destaca sobre todo por el cambio en el patrón menstrual con un periodo mayor a 7 días de irregularidades menstruales u otros síntomas relacionados con la menopausia, y el término postmenopausia se refiere al periodo de vida que sucede después de esta. Ahora bien, en cuanto a otras definiciones, el término climaterio se ha definido como el periodo de cambios endocrinológicos, somáticos y psicológicos que ocurren en la menopausia, mientras que el síndrome climatérico son todos aquellos signos y síntomas que ocurren durante este, y es como consecuencia de la declinación o cese de la función ovárica. Es importante que nosotros como ginecólogos tengamos este conocimiento, ya que con la inversión de la pirámide poblacional y el incremento en la esperanza de vida, se espera que hasta muchas mujeres, hasta el 40%, pasen su vida en el periodo postmenopáusico, sabiendo que hasta el 60% sobrevivirá hasta los 80 años, teniendo en cuenta que aquí en México la esperanza de vida es alrededor de los 78 años, por lo que la consulta ginecológica deberá ser enfocada sobre todo a prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de patologías concomitantes. La deprivación hormonal ovárica va a condicionar cambios en la homeostasis, así como en el metabolismo intermedio de carbohidratos y lípidos. Incluso va a haber cambios estructurales en ciertos tejidos que van a ser hormonodependientes, lo cual va a causar tanto alteraciones cardiovasculares en la paciente, óseas, oncológicas, crónico-degenerativas del sistema genitorinario e incluso ciertas alteraciones neuropsicológicas. Hablando respecto a la epidemiología internacional, es importante mencionar que las mujeres en promedio entrarán en la etapa menopáusica usualmente cuando tengan un rango de edad entre los 40 a 58 años, con una edad media de 48 a 51 años, dependiendo de cada continente del que nosotros estemos hablando. A nivel mundial se ha proyectado un crecimiento de la población de las mujeres mayores a 50 años, más o menos, a partir de 1990, un estimado de 471 millones de mujeres, con un aumento del 82.6% para el 2015 con un total de 861 millones de mujeres, y para el 2023 un total de 950 millones de mujeres, sabiendo que más o menos se calcula una tasa en promedio de crecimiento del 2.4% de manera anual. De manera, aquí en México, la población femenina que se encuentra en las etapas de la peri y postmenopausia entre los 45 y 64 años, representa un grupo poblacional muy importante que está en constante crecimiento. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el 2020, el total de la población mexicana, hasta el 51.2%, serán mujeres, numéricamente correspondiendo a un total de 64 millones. Si nosotros lo dividimos de acuerdo a la edad, o al rango de edad, de las mujeres de 45 a 49 años, se hará un total de 4 millones de mujeres, y de 50 a 54 años, un total de 3 millones de mujeres, sabiendo que se tiene un promedio de presentación de la menopausia en las mujeres mexicanas de aproximadamente a los 49 años de edad. De acuerdo al Consejo Nacional de la Población, que realizó un proyecto respecto a las proyecciones de la población de México, mencionan que en el 2035, uno de cada tres mujeres en México se va a encontrar cursando la etapa de climaterio o menopausia, y en el 2050, el 22.9% tendrá más de 60 años. Aquí en el Instituto Nacional de Perinatología, contamos con la clínica de climaterio, donde se realizó un censo del 2019 al 2022, obteniendo un total de 2.258 pacientes a las cuales se les está brindando la atención aquí, con un promedio de inicio de menopausia de 48.54 años. El promedio de atención de edad es a los 56 años, y cabe mencionar que estas pacientes son atendidas hasta los 65 años de edad. Al momento de dividir la población de acuerdo a las morbilidades encontradas en las pacientes durante su seguimiento, se encontró que la morbilidad más prevalente fue el sobrepeso en un 42.2%, seguida de la dislipidemia en un 30.5% y la obesidad en un 27.1%. Sin embargo, también se encontraron otras alteraciones, como síndrome metabólico, hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, para facilitar la investigación en la menopausia y establecer una nomenclatura con una definición ya estandarizada para caracterizar el envejecimiento reproductivo basado en el ciclo menstrual, en el 2001 se publicaron las primeras, la primera sistema de clasificación, llamado por su acrónimo en inglés, STRO, Stages of Reproductive Aging Workshop, para estadificar los últimos 10 a 15 años en la vida reproductiva de la mujer. Se redefinió nuevamente en el 2011, siendo el STRO más 10, incluyendo la vida reproductiva de cinco etapas antes y dos etapas después de la fecha de última menstruación, agregando nueva información también relacionada a ciertos criterios de apoyo como son la FSH, hormona antemuneriana, conteo folicular, antral e inibina B. Esta estadificación va a aplicar a todas las mujeres independientemente de la demografía, edad, índice de masa corporal y características del estilo de vida. Sin embargo, hay que saber que ciertos criterios, específicamente los criterios menstruales, no van a aplicar en las mujeres que tengan antecedentes de histerectomía, ablación endometrial o que tengan irregularidades menstruales. Es por eso que nos podemos apoyar en ciertos criterios de apoyo. Hay ciertos parámetros que deben quedar claros que son como contraindicaciones por utilizar este sistema, tales son la incidencia ovárica prematura o pacientes que estén bajo algún tratamiento de cáncer con quimioterapia, específicamente un tratamiento que sea alquilante. Y las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Para fines de esta monografía, nosotros nos vamos a referir, de acuerdo al esquema como está marcado, a las etapas tanto menos 2 como más 2. La menos 2 va a ser la transición a la menopausia, que va a ser caracterizada sobre todo por las irregularidades menstruales y la posmenopausia, que principalmente se va a dar por los síndromes vasomotores y el más 2, ya con un aumento de los síntomas de la atrofia urogenital, que se refiere a la posmenopausia. Hablando de uno de los síntomas más importantes en este sector oropoblacional, tenemos al síndrome vasomotor. Los síntomas vasomotores van a incluir tanto bochornos y sudoraciones nocturnas. Los bochornos van a estar caracterizados por una sensación inminente, intensa de calor en la parte sobre todo superior del cuerpo, en cara, cuello y pecho, y van a tener una duración aproximada de 1 a 5 minutos y pueden estar acompañados de ansiedad y palpitaciones. Por su parte, la sudoración nocturna únicamente va a ser un bochorno que va a ocurrir durante el sueño. De acuerdo a la Sociedad Norteamericana de Menopausia, este es el motivo de consulta más frecuente. Es por eso la relevancia de que realmente conozcamos este tema. Los síntomas vasomotores que usualmente se presentan durante y después de la menopausia, se han reportado que hasta el 75% de las mujeres van a reportar síntomas vasomotores, siendo hasta el 28.5% síntomas de moderado a severo, y el 60 al 80% la van a presentar durante la transición. De acuerdo a un estudio de corte realizado en Estados Unidos titulado SWAN, realizado en 1996, que incluyó un total de 10.065 mujeres de diversas razas, concluyó que las mujeres con una raza negra tenían una mayor prevalencia de hasta un 46% comparado con las mujeres con raza hispana en un 35%, mujeres con raza blanca en un 31% y las mujeres con raza asiática en un 21%. Hay otro estudio que igual es de los más importantes realizados en Norteamérica, titulado Penovarian Aging Study, que tuvo como objetivo identificar el comportamiento hormonal en estas mujeres, identificar cómo era el patrón de los síntomas vasomotores durante esta etapa. Fue un estudio igual de corte que se incluyó 578 mujeres, las cuales fueron estudiadas por un periodo de 18 años. Se incluyeron en un rango de edad de 35 a 47 años, con un patrón cíclico normal, útero y mínimo un ovario. Y ellos encontraron que los bochornos pueden ocurrir antes de la menopausia y se pueden incluso seguir presentando hasta 10 años después de este. Hablando de la fisiopatología de los síntomas vasomotores, este se debe principalmente por un estímulo hormonal. Todo inicia en la secreción del GNRH ante los capilares portales, para que así la LH sea secretada de la glándula pituitaria anterior, que va a generar la producción de estrógeno a nivel ovárico y este estrógeno va a generar un elemento feedback para poder disminuir así la LH sérica. Y tener en cuenta que aquí la neuroquinina B es parte de la red neuronal que va a secretar neuropéptido, quispeptina y el opiodinorfina. Y juntos se van a llamar neuronas, quispeptina, neuroquinina B, dinorfina, las cuales se van a proyectar directamente hacia el área preóptica, que va a tener control en cuanto a la termorregulación. Entonces, ante no haber este estímulo negativo, no habrá una alteración en la termorregulación directa. En algunos estudios post-mortem, han demostrado una hipertrofia de estas neuronas en mujeres post-menopáusicas. Para que nosotros tengamos la evaluación de los síntomas vasomotores, podemos utilizar la escala climatérica de Green. Es un instrumento que ha intentado construirse a partir de la medición de algunos síntomas climatéricos basados en principios científicos. Y es una lista de estándar que incluye 21 preguntas que se usa para evaluar el grado en que los síntomas de la menopausia afectan a las mujeres. Destacándolo como un poco, nada en absoluto, bastante o muchísimo. La Sociedad Norteamericana de Menopausia también menciona esta clasificación de la FDA, la cual lo clasifica como leve, si hay una sensación de calor sin sudoración, moderada, si hay una sensación de calor con sudoración que permite aún continuar con actividades o graves, si de plano esta sensación de calor ya no permite continuar con las actividades. Otro aspecto importante que se deberá mencionar en esta monografía serán las alteraciones neuropsicológicas que se van a presentar en estos pacientes. Las cuales pueden ser confusión, falta de concentración o alteraciones de la memoria, que a su vez incluso se pueden ver acompañadas con otros síntomas que están asociados a la transición a la menopausia, como puede ser el insomnio, los síntomas vasomotores y la ganancia de peso. Incluso estos pueden exacerbar estos síntomas neuropsicológicos. Hablando ahora respecto a la epidemiología, retomando el estudio SWAN, este reportó que las alteraciones en la memoria fueron mayores en mujeres postmenopáusicas comparándolas con las premenopáusicas en un 41% versus 31% respectivamente. Otro estudio importante que se debe mencionar es el Newfield Health Survey, que incluyó 3.725 mujeres de 40 a 65 años de edad, de las cuales 47% de las mujeres menopáusicas reportaron síntomas de depresión y de ansiedad, por lo cual es muy prevalente. Sabemos que los estrógenos actúan directamente en áreas que controlan el aprendizaje, juicio, procesos de evaluación y habilidades del lenguaje. Estas áreas van a involucrar principalmente la corteza prefrontal, hipocampo y cuerpo estriado y van a incrementar también las proteínas celulares, promoviendo crecimiento y supervivencia neuronal, mejorando también la sinaptogénesis y limitando la respuesta inflamatoria de las células, así evitando cierta distrofia. También hay que mencionar que debido a la menopausia o la transición, van a involucrar cambios hormonales que van a afectuar contra el metabolismo, la calidad de vida, el aspecto sexual de algunas mujeres y pueden causar cierta la habilidad emocional. Sin embargo, pues la evidencia se ha mostrado que los estrógenos juegan un papel importante regulando los sistemas monominérgicos como la neurotransmisión de la serotonina y la noradrenalina. Y se ha visto que con la administración de estradiol se limita la actividad de oxidadas monominérgicas, por lo que se evita la degradación de serotonina y a su vez se puede considerar que el estrógeno sí tiene cierta propiedad antidepresiva. Les presento este estudio que tuvo como objetivo definir y caracterizar los cambios psicosociales y psicológicos que ocurren en la transición a la menopausia. Fue una revisión basada en el estudio SWAN, que incluyó el 3.302 mujeres de un rango de edad de 42 a 52 años. Y ellos nos desglosaron los siguientes resultados, que hasta el 15% reportó insomnio, 23% obtuvo un puntaje mayor a 16 puntos en la escala de depresión, siendo las mujeres hispanas en su mayoría las que se encontraron dentro de este grupo, y hasta el 60% reportó problemas de memoria. Es por esto que se debe de hacer una evaluación sistematizada en la consulta, mediante la escala de BEC de depresión, que es una escala que es autoaplicada, incluye 21 preguntas y se debe referir a la paciente si tenemos un puntaje mayor a 20. Otro aspecto que les había mencionado también que es bastante prevalente es la de la ansiedad, por lo que igualmente tenemos que aplicar la escala de BEC para ansiedad, igual es autoaplicada, 21 preguntas y clasifica a la paciente como ansiedad leve si va de 6 a 15 puntos, moderada si va de 16 a 30 puntos o severa si es mayor a 31 puntos. Para que nosotros podamos diferenciar entre un estado de demencia en la paciente o algún síntoma neuropsicológico asociado a la transición a la menopausia, también está la escala de minimental de Folstein, el cual mide el grado de deterioro cognoscitivo, el punto de corte es 24 para que nosotros debamos ya referir a la paciente. Recordando la escala Stroh, a partir de la etapa más 2, el síntoma más prevalente es el de la atrofia vaginal, entonces es importante también mencionar acerca del síndrome geniturinario, el cual se va a definir como todos aquellos signos y síntomas asociados a la deficiencia de estrógeno que van a involucrar cambios directamente en labios, en troito, vagina, clítoris, vejiga y uretra. Y cabe mencionar que pues es por una atrofia vulvovaginal y del tracto binario. En todas las mujeres van a suceder cambios vulvovaginales, sin embargo, no todas las mujeres van a estar sintomáticas y no todas van a requerir alguna intervención. Hay que destacar que hasta el 20 al 84% de las mujeres menopáusicas van a presentar este síndrome geniturinario o esta atrofia vulvovaginal, afectando directamente su calidad de vida de las mujeres. Con el fin de verificar cuál era la prevalencia aquí en Latinoamérica de la atrofia vaginal en las mujeres, se realizó este estudio, que incluyó 2.509 mujeres postmenopáusicas de 55 a 65 años de edad. Se tomaron pacientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y se aplicó una encuesta que incluía temas como problemas de salud, percepción sobre atrofia vaginal, fuentes de información y conocimiento de tratamiento. Los resultados que ellos encontraron fue que hasta el 68% mencionó que tenía síntomas vaginales, siendo la resequedad en un 60%, 40% pérdida de la elasticidad vaginal, 21% tenía dolor, 14% perdió orina, 11% sentía comezón, 9% sensación de quemazón y 7% sensación de inflamación a nivel vaginal. Ahora bien, hablando respecto a la fisiopatología, está bien descrito que hay presencia de receptores de estrógeno tanto en vaginal, vulva, uretra y en el trígono vesical. Los estrógenos a este nivel se van a encargar de mantener el adecuado flujo sanguíneo hacia los tejidos, van a ayudar a mantener el colágeno que va a permitir mantener la elasticidad a su vez y ayuda a mantener la microbiota manteniendo el pH vaginal y protegiendo así de los tejidos a ciertos patógenos. Ahora bien, se debe realizar una historia clínica completa para que nosotros podamos determinar el inicio, duración, síntoma predominante y tratamiento o no previo que tuviera la paciente. El cuadro clínico que va a mencionar va a ser presión, dolor pélvico y vaginal, disminución de la turgencia y elasticidad, dolor suprapúbico, leucorrhea, dispareunia, disuria e infecciones de tracto urinario recurrentes, así como equimosis, eitema, resequedad, irritación y sensación de quemadura a nivel genital. A la exploración física nosotros vamos a hacer una evaluación de los genitales externos del introito y del periné y a la especuloscopía se van a buscar datos sugestivos de atrofia vaginal observando la mucosa pálida, friable, con petequias y con rugosidades aplanadas. Como bien sabemos, la evaluación de la severidad puede ser tanto con escalas subjetivas como con mediciones objetivas. Otro tema importante a tratar en estos pacientes es el de la incontenencia urinaria. Como bien sabemos, la incontenencia urinaria de esfuerzo es aquella pérdida involuntaria de orina que va a resultar por una actividad que va a incrementar la presión intraabdominal, siendo la de urgencia la pérdida involuntaria precedida por una sensación de urgencia para orinar y la mixta, que es una combinación de ambas. Es importante recalcar que únicamente el 50% de las mujeres va a expresar los síntomas en la consulta. Esto es por falta de confianza de las pacientes para comunicarse durante la consulta o por un inadecuado interrogatorio por parte del médico. Se debe de interrogar acerca de síntomas asociados en continencia en cada consulta de estas mujeres que se encuentran en climaterio. Hay que caracterizar los síntomas urinarios y los hábitos, hay que evaluar cómo afectan la calidad de vida en estas mujeres e incluso podemos iniciar el brindario emiccional para tener una idea de cuántos líquidos están consumiendo, la cantidad y el horario, así como interrogar síntomas urinarios de prolapso, anorectales y sexuales. Como ya también sabemos, se tiene que evaluar mediante la escala de Sandvik, que hace dos preguntas, cuántas veces experimenta pérdidas urinarias y qué cantidad pierde, clasificando a la paciente como leve, moderada, severa o muy severa. Y para evaluarla en continencia urinaria de urgencia está la escala IUSS, que clasifica como leve, moderada y severa. El tratamiento siempre debe de ser individualizado, depende de cada paciente. Sin embargo, en la consulta ginecológica nosotros debemos de instaurar las medidas iniciales al momento de realizar el diagnóstico. En una primera instancia se tienen que restringir algunos factores desencadenantes, como pueden ser los líquidos, que evitan bebidas irritantes, micción con horario, contraer músculos a la primera sensación de urgencia, ejercicios de piso pélvico con los ejercicios de Kegel y se ha demostrado de acuerdo a la evidencia que hasta el 70% de las pacientes va a mejorar cuando hay una pérdida de peso. Sin embargo, también es importante conocer que hay que referir a la paciente en el momento indicado para ofrecerle el manejo quirúrgico y las medidas farmacológicas pertinentes. Y finalmente otro tema importante a tratar es el prolapso de órganos pélvicos, ya que el 3 al 8% de las mujeres menopáusicas van a referir a signos y síntomas de prolapso, que incluyen sensación de protrusión vaginal o bulto palpable y visible, y va a afectar de manera negativa la calidad de vida de las mujeres, directamente afectando en autoestima y en vida sexual. Nosotros al momento de hacer la inspección o de hacer la exploración física, tenemos que determinar el grado y el punto que está prolapsando, y como ya todos sabemos, con el fin de unificar la nomenclatura, pues tenemos que utilizar la escala de POPQ para determinar el grado de prolapso. La osteoporosis también es otro tema importante a tratar, ya que el estado de hipoestrogenismo va a condicionar a la mujer que sea más condicionada a suceder este padecimiento. La osteoporosis se va a definir de acuerdo al Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud de 1994 como una reducción en la densidad mineral ósea, utilizando desviaciones de puntaje estándar, con AT-score igual o menor a menos 2.5, osteopenia con AT-score de menos 1 a menos 2.5 y lo normal va a ser mayor o igual a menos 1. A pesar de que la prevalencia estimada de la osteoporosis estaba dictaminada como baja, hay que mencionar que se ha descrito una pérdida media del hueso vertebral, del 6.4% y en el cuello del fémur de hasta 5% durante la transición a la menopausia. También destacando que hasta el 40 al 50% de las mujeres postmenopáusicas tendrá una fractura por osteoporosis, sabiendo que aquí en México 1 de cada 3 mujeres la padecerá. Hablando respecto a la fisiopatología, los estrógenos se van a encargar de regular todo este proceso de resorción ósea. Cuando hay una deficiencia de los mismos o un estado de hipoestrogenismo, va a haber específicamente una producción excesiva de la citocina RANK-L, por lo que los osteoblastos van a empezar a producir esta citocina y este RANK-L se va a unir con su receptor RANK a la superficie de los osteoclastos y va a promover la osteoclastogénesis y la resorción ósea. Por otra parte, también la osteoporgesterina va a jugar un papel importante, ya que es una citocina que va a ser secretada por los osteoblastos principalmente y estimulada por los estrógenos. Y es un inhibidor directo de RANK-L. Entonces, al haber un estado de hipoestrogenismo, ya no se va a producir esta osteoporgesterina, por lo que va a aumentar directamente a la resorción ósea y una disminución en la densidad y pérdida de la arquitectura. La medición de la densidad mineral ósea se va a realizar mediante la absorciometría de rayos X de energía dual, o de XA. La T-score se va a hacer una comparación de la densidad mineral ósea de la paciente versus una paciente sana de 20 a 35 años. Y ese es precisamente el que nosotros vamos a utilizar en las pacientes postmenopáusicas. Y vamos a hacer específicamente mediciones a nivel de la columna lumbar, una medición de por lo menos dos niveles vertebrales mediante una proyección póstero anterior y también vamos a medir tanto cadera y cuello femoral. Si encontramos un parámetro alterado en una de estas tres mediciones, pues ya tendríamos el diagnóstico. La estimación del riesgo se deberá de realizar mediante la escala FRAX. Es una herramienta desarrollada por una universidad de Norteamérica que va a combinar ocho factores de riesgo basados en un metaanálisis de cortes observacionales y nos va a dar la probabilidad de 10 años de que esta paciente pueda o no presentar una fractura por estoporosis. Se realiza en un rango de edad de los 40 a los 90 años y está disponible hasta en 63 países, incluyendo aquí en México, y determina el tratamiento que se le debe dar a estas pacientes. Entonces nosotros vamos a alimentar el procesador con una serie de variables y nos va a arrojar dos resultados, los cuales van a ser los porcentajes de riesgo que tiene esta paciente para una fractura mayor osteoporótica y para fractura de cadera. De acuerdo a la Fundación Internacional de Osteoporosis, debemos iniciar el tratamiento cuando el riesgo es mayor al 20% para una fractura mayor osteoporótica o mayor al 3% para una fractura de cadera. Sin embargo, también hay ciertas indicaciones de acuerdo a las diferentes guías internacionales para que nosotros realicemos el tamizaje de estas pacientes. De acuerdo a las principales guías norteamericanas, todas las mujeres postmenopáusicas se les deberá realizar con alguna condición médica predisponente, que tengan antecedente de fractura por fragilidad a una edad mayor a 65 años, o bien que tengan alguno de estos factores de riesgo, como un índice de masa corporal menor a 21, antecedente de lo familiar de una fractura de cadera, que sea fumadora, que tenga artritis reumatoide o que tenga consumo de alcohol mayor a dos copas al día. El Grupo de Trabajo Canadiense sobre la Atención Médica Preventiva considera que se deberá realizar el tamizaje si la paciente tiene uno de estos factores de riesgo mayores, como edad mayor a 65, fractura por compresión vertebral, fractura por fragilidad después de los 40 años, antecedente familiar de fractura de cadera, terapia con glucocorticoides por más de tres meses, síndrome de mala absorción o hiperparatidismo primario o que sea propensa a caídas, o bien que tenga dos factores de riesgo menores, los cuales son que tenga artritis reumatoide, hipertiroidismo, uso de anticonvulsivo por larga evolución, un peso menor a 57 kilogramos, que fume, que tome o que tenga alguna terapia prolongada con la heparina de bajo peso molecular. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Metabolismo Ocio Mineral, se debe realizar a todas las mujeres mayores a 65 años y mujeres postmenopáusicas, o bien que tengan alguno de los siguientes tres factores de riesgo, ya sea antecedente de fractura después de los 40 años, artritis reumatoide o que tengan algún tratamiento con prednisona. Otro aspecto importante que nosotros debemos evaluar en la consulta ginecológica en la paciente en climaterio es la detección oportuna de cáncer ginecológico. Hablando bien respecto al cáncer cervicuterino, este es causante de 528 mil casos nuevos por año, con un total de 266 muertes anuales y es el cuarto cáncer más común a nivel mundial, con el subtipo más prevalente el carcinoma de células escamosas hasta en un 80%. Por lo que de acuerdo a la guía de práctica clínica o la Secretaría de Salud, la primera citología cervical se deberá de tomar a partir de los 25 años y es con esto con lo que nosotros haremos el tamizaje hasta los 69 años. Se deberá de realizar de manera anual con dos tomas de citología negativas, ya podemos pasar a cada tres años. La Sociedad Norteamericana de Menopausia recomienda que a todas las mujeres a partir de los 30 años se les realice una citología cérvico-vaginal con co-test con detección de VPH cada cinco años. En aquellas mujeres mayores a 65 años se debe detener el tamizaje si el resultado es negativo en tres test consecutivos o dos negativos en los 10 años previos. En aquellas mujeres con factores de riesgo, ya sea infección por VIH, que tengan alguna terapia de inmunosupresión crónica, se deberá de realizar la citología cervical anual o co-test cada tres años. Ahora hablando respecto a cáncer de mamá, este es el cáncer más común en mujeres con una edad de promedio de presentación a los 61 años y el 95% serán diagnosticados en la etapa 1 a la 3. Hubo un estudio muy importante que reportó un incremento en la incidencia de mujeres postmenopáusicas tratadas con terapia de reemplazo rural combinada. Sin embargo, este comentario se debe tomar a reserva, ya que tenemos que considerar los factores de riesgo a la paciente y se deben de individualizar. Hablando respecto al tamizaje, este se debe realizar mediante mastografía, la cual va a diferir un poco respecto a la edad de inicio de tamizaje, frecuencia y edad de última tamizaje respecto a las guías internacionales. La Sociedad Americana de Cáncer menciona que la edad de inicio de tamizaje deberá ser a los 45 años, comparado con la NSCN y la guía de práctica clínica, quienes mencionan que se va a realizar a partir de los 40 años. La frecuencia, la Ciudad Americana de Cáncer menciona que debe ser de manera anual, de los 45 a 54 años, y bianual, por arriba de los 55 años, y la NSCN menciona que debe ser anual. La guía de práctica clínica dice que tiene que ser cada 2 o 3 años hasta los 74 años. Nosotros tenemos que detener el tamizaje de acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer y la guía de práctica clínica si la esperanza de vida no es mayor a 10 años, y la NSCN menciona que no aplica y no se debe de detener. Hablando bien respecto al cáncer de endometrio, hasta 11.350 mujeres van a morir por esta causa. Corresponde al 4% de todos los cánceres y el tipo 1 es el más prevalente hasta en un 80% de ellos, y es poco común en mujeres menores a 45 años. Si bien no existe algún tamizaje recomendado por las guías de práctica clínica, se debe saber que hasta el 70% de todas las consultas ginecológicas en la peri y postmenopausia van a ser por un sangrado uterino anormal. Sin embargo, teniendo en cuenta que únicamente el 5% de estos sangrados se van a deber por un cáncer de endometrio. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia sí recomienda una toma de un ultrasonido transvaginal con, si hay un grosor endometrial mayor a 4 milímetros, una toma de biopsia por histeroscopía. Pasando al cáncer de ovario, esta es la quinta causa de muerte en todas las mujeres. Hasta menos del 25% serán diagnosticadas en etapas tempranas, sabiendo que hasta el 70% debutarán con una enfermedad avanzada, con una edad media de diagnóstico a los 63 años. Además, siendo el cáncer de ovario epitelial el más prevalente. Y si bien como el cáncer de endometrio no hay un tamizaje recomendado por las guías internacionales, sí mencionan que si la paciente se encuentra con algún factor de riesgo, se les puede ofrecer como prevención la salpingectomía bilateral, disminuyendo el riesgo hasta en un 49% con resultados estadísticamente significativos, la salpingoforectomía y consejería genética para aquellas pacientes que tengan un cáncer de ovario epitelial. Si bien no menos importante, también las alteraciones metabólicas es un aspecto a evaluar en estas pacientes durante el climaterio, ya que el estrógeno en la menopausia se va a asociar a un aumento de la grasa visceral, un perfil hipílico más adverso y la activación del eje renina angiotensinal 2, lo que va a conducir a su vez a un deterioro de la función endotelial y estos cambios relacionados también con los cambios per se del envejecimiento van a conducir a un mayor riesgo de hipertensión, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, aterosclerosis, cardiopatía isquémica y un accidente cerebrovascular. Las mujeres van a presentar también aumentos en la presión arterial, así como una enfermedad vascular subclínica, ya que va a haber un aumento del espesor de la íntima, sobre todo de las arterias carótida y femoral, lo que va a causar un aumento en la rigidez y per se un aumento en la alteración del flujo. Les presento este estudio realizado en el 2021 que tuvo como objetivo determinar si la transición a la menopausia estaba realmente asociada al desarrollo de adiposidad central. Fue un análisis longitudinal del estudio SWAN que incluyó 380 mujeres con un promedio de 45.7 años, de las cuales 16% eran de raza afroamericana, 41% asiática y 43% de raza blanca. Y encontraron los siguientes resultados. Ellos observaron que durante la transición a la menopausia efectivamente sí había un acúmulo mayor de grasa visceral y de distribución androide, lo cual va a condicionar a un aumento en el riesgo cardiovascular. Este otro estudio tuvo como objetivo determinar cuándo y si las mujeres experimentaban cambios en la rigidez arterial en relación con la fecha de última menstruación. Fue igualmente un análisis longitudinal del estudio SWAN en el cual se incluyeron 339 mujeres de un promedio de 51.1 años que se sometieron a dos exámenes de velocidad de la onda del pulso carótido femoral durante 2.3 años de seguimiento. Los cambios porcentuales anuales se estimaron en tres momentos en relación a la fecha de última menstruación y se compararon entre sí. Y observaron igual los siguientes resultados. El cambio porcentual anual, de acuerdo a los segmentos, fueron distribuidos en el siguiente orden. Y se vio que durante el periodo de la transición a la menopausia o durante el primer año de la fecha de última menstruación, pues hubo un mayor porcentaje, lo que estima que hubo una mayor rigidez arterial en estas pacientes, lo cual va a condicionar un aumento del riesgo cardiovascular. Como ya lo hemos visto a lo largo de la monografía, pues las mujeres van a tener un mayor riesgo cardiovascular, sobre todo durante la transición a la menopausia y durante la postmenopausia. Por lo que es importante que durante la consulta nosotros estratificamos a las pacientes con escalas que ya estén estandarizadas. En México, la Secretaría de Salud nos menciona que podemos utilizar la escala de Framingham para que nosotros podamos así estimar el riesgo cardiovascular de la paciente, metiendo ciertos datos, ciertas variables y nos van a arrojar un porcentaje de riesgo. Cuando tengamos un porcentaje mayor a 10, se considerará como de alto riesgo. La Sociedad Norteamericana de Menopausia menciona como existencia esta escala propuesta por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón. Sin embargo, al momento de que nosotros la analizamos, vemos que únicamente incluyen dos variables para personas de raza blanca o personas de raza afroamericana, por lo que nuestra población, pues realmente no se beneficia de esta escala. Hablando respecto al perfil melipídico, a comparación de las mujeres premenopáusicas, habrá un aumento del LDL, HDL, colesterol, apolipoproteína tipo B y van a aumentar un año antes y después de la menopausia. Cabe mencionar que el aumento de HDL en pacientes postmenopáusicas tendrá una repercusión en la formación de la placa aterosclerótica comparado con las mujeres premenopáusicas. La Asociación Americana del Corazón nos va a marcar ciertos puntos de corte para que nosotros podamos iniciar tratamiento con estatina. Si el LDL es mayor a 190, consideramos que la paciente tiene alto riesgo de evento cardiovascular y hay que iniciar el tratamiento inmediatamente. Si tiene menor a 190, se deberá estimular el riesgo cardiovascular cada 4 o 6 años hasta los 79 años. Si este riesgo es menor al 75% y se encuentra en un rango de edad de 40 a 75 años, se deberá de iniciar tratamiento. Si la paciente tiene algún factor de riesgo como diabetes mellitus tipo 2 e igualmente se encuentra en este periodo de edad, se deberá de iniciar el tratamiento farmacológico. Les presento igual este estudio que tiene que ver con la afección tiroidea, que fue igual un estudio que se basó en el estudio SWAN, que evaluó si la transición a la menopausia tenía alguna asociación en cuanto a los niveles de TSH. Ellos incluyeron 3242 mujeres en un rango de edad de 42 a 52 años y encontraron que 1 de cada 10 mujeres tuvieron una TSH fuera de rango normal. También mencionaron que algunos cambios relacionados a la transición a la menopausia, se veían de manera muy similar a aquellos que se presentaban en pacientes con la afección tiroidea, ya sea como cambios en el patrón menstrual, alteraciones del sueño, fatiga, intolerancia al calor, palpitaciones, cambios en el humor y afección a la memoria. La Asociación Americana de Tiroides recomienda tamizaje a todas las pacientes a partir de los 35 años cada 5 años, teniendo en cuenta los niveles de TSH inferior como límite inferior de 0.4 y límite superior de 4.5. También es importante mencionar que hay que solicitar el perfil de anticuerpos en estos pacientes para complementar las pruebas de función tiroidea. Ahora hablando respecto a la hipertensión, se ha visto que durante la postmenopausia se hay un incremento de la tensión arterial de 4 a 5 milímetros de mercurio. Esto se puede ver por una ganancia de peso, por el incremento de la actividad simpática o la angiotensina o decremento en producción de óxido nítrico o bien por el aumento de la rigidez arterial como previamente lo estábamos comentando. Las diferentes guías nos dan recomendaciones a qué hacer cuando nuestra paciente tenga cierta cifra de tensión arterial. Si la paciente tiene menos de 120-80, se deberá de realizar un chequeo anual. Si tiene 120-129, se recomiendan cambios en estilo de vida y se va a evaluar nuevamente en 3 a 6 meses. Si la paciente tiene hasta 139-89 y un riesgo cardiovascular menor al 10%, se deben iniciar cambios en el estilo de vida con una nueva evaluación de 3 a 6 meses. Y si el riesgo es mayor al 10%, se deberá de iniciar tratamiento farmacológico y el seguimiento deberá de ser mensual. Si la paciente tiene más de 140-90, inmediatamente hay que hacer cambios en el estilo de vida, iniciar manejo farmacológico y dar una revaloración mensual. Debido a lo previamente mencionado en toda la monografía, igual hay que tener en cuenta que la paciente durante el climaterio va a tener un estado de resistencia a la insulina incrementado, por lo que se va a esperar una mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 hasta en un 25% en estas mujeres. El tamizaje se deberá de realizar a todas las mujeres de 45 años cada 3 años. Si es prediabética, se deberá de realizar de manera anual y se realizará con una glucosa en ayuno y una hemoglobina glicosilada. Teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Asociación Americana de Diabetes, para el diagnóstico de prediabetes será una glucosa cerca en ayuno de 100 a 125, glicosilada de 5.7 a 6.4 y un resultado después de 2 horas de la curva tolerancia a la glucosa de 140 a 199. Y como ya todos conocemos, el diagnóstico de diabetes será por una glucosa cerca en ayuno mayor a 126, glicosilada mayor a 6.5 o un resultado mayor a 200 después de las 2 horas de la curva tolerancia oral a la glucosa. Todos estos factores de riesgo previamente comentados pueden ser modificables y pueden disminuir el riesgo cardiovascular de todas las pacientes. Es por eso que decidimos colocar este estudio para finalizar la monografía, ya que tuvo como objetivo evaluar la asociación entre la modificación en el estilo de vida, ya sea tabaquismo, actividad física, consumo de alcohol u obesidad, en el riesgo cardiovascular y en la mortalidad de las mujeres que se encontraban durante la transición a la menopausia. Fue una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó un total de 59 estudios con 5.358.902 mujeres. Y se observó que efectivamente cuando las pacientes fumaban había un mayor riesgo, hasta 2.12 veces más, y pacientes con obesidad grado 1 tenían hasta 67% veces más riesgo de presentar un evento cardiovascular. De manera contralateral, observaron que cuando se presentaban actividad física había una reducción del riesgo hasta en un 26% y cuando limitaban su consumo de alcohol había una disminución del riesgo de hasta el 28% con resultados estadísticamente significativos. Por lo que vemos que al modificar el estilo de vida repercutimos directamente en esto en nuestros pacientes. Por lo que nosotros igual proponemos este algoritmo para finalizar. En cuanto a lo que nosotros evaluamos la función ovárica de nuestra paciente y si se encuentra efectivamente en climaterio y menopausia, hay que solicitar tanto glucosa sérica, hemoglobina glicosilada, una densitometría ósea con un cálculo de riesgo de la fractura, citología cervical, mastografía, hay que hacer un tamizaje de ansiedad, depresión y demencia y tomar pruebas de función tiroidea. Si la paciente menciona algún episodio de sangrado tiroidea normal hay que tomar un ultrasonido pélico y hacer lo respectivo que se menciona en caso de ser un engrosamiento mayor a 4 milímetros. Hay que hacer una medición de TEA en cada consulta, peso y talla y solicitar perfil hipídico. A manera de conclusión, pues como ginecólogos es nuestra obligación conocer el efecto del hipoestrogenismo en la salud de la mujer para que podamos realizar tamizajes oportunos. La consulta ginecológica en el climaterio es principalmente un momento de prevención y detección de posibles problemas de salud y se debe tener en cuenta que hay que tener una consulta sistematizada para abordar todos los aspectos importantes en el climaterio. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia y los esperamos para el siguiente seminario. Gracias. Instituto Nacional de Perinatología. Ética y Humanismo.